Vale, vamos a revisar, Genshin Killer, vamos a revisar el Millenium Tour Elf, Battle Animation Gameplay más OBT, también es de Bilibili, Bilibili es la empresa que está detrás de muchos juegos, entre ellos el Artery Gear, entre otras cosas, así que cuidadito aquí con estos muchachos, vamos a ver lo que se teje aquí el juego. A ver, a ver, a ver, ¿cómo fue? Bilibili, Bilibili, sí. Vale, estamos viendo aquí las primeras waifus ya, estamos viendo las primeras waifus aquí, la de la derecha me gusta más, obviamente. Ya, buenas físicas, buenas físicas. Oye, ¿se parece a la Satsuki del... a la Satsuki del... ¿de cómo se llama? De Kill la Kill. Se parece. Aquí vimos cinco personajes. Vale. Tiene... ¡Oye! Dios mío, ah, cuidadito aquí. Cuidadito aquí, ya veo varios... Veo varios enfermos ya aquí, ah. Cuidadito. Mira, la morocha, la morochita está bien. FBI aquí. La waifu peli negra que me gustó, que se parecía a la Satsuki. La peli morada. Y tenemos una peli verde aquí, vale, está... Se ve bien. Vale, se ve por lo menos bien. Vale, este es lobby. Me gusta, me gusta el lobby. Me gusta, me gusta el lobby. Aquí arriba está nuestro nivel. Están los logins aquí. Me imagino ese sería el calendario de eventos. El mail. Los amigos serán eso. Esto no sé. La lista de emisiones. Estos serían los típicos banners que van corriendo de las cosas que hay activas. Vale, estamos... Estamos bien. Estos son los banners de personajes activos. Este es el modo historia, 631. Ojito, tiene harto, ah. Y aquí ya no entiendo nada. Este será el storage. Vale, el chop. Vale, vale, veo hartas cosas. Ay, Dios mío, Willy. Uy, la morocha. Vale, ojito. El gameplay es... Mira, las animaciones están... Están piolas, la verdad es que están piolas. Están piolas, oye. Vale, tengo personaje favorito, chicos. Y lamentablemente furra. Nada que hacer. Pero la rubia tenía mucha trama. Y la verdad es que... Nada que hacer ahí. Ante la trama no hay nada que hacer. Es como el Star Rail. La verdad es que sí. Está como... Se parece al Star Rail. Vale, estamos viendo la animación. Es que le están dando comida. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Puedes consentir a tus personajes. ¡Ojo! Le puedes equipar cositas. Vale, mira. Los puedes customizar. No, no. Ahí sí. ¿Cómo le vais a tapar eso? Vale, tiene minijuegos. Vale, tiene minijuegos. Muy, muy bien. Nah, tiene su propio Stardew Valley Espectacular Tiene su propio Stardew Valley Espectacular Vale, me imagino que esto será para sacar Objetos y cosas así Ahí está la imagen de fondo Está buena Está muy bonita la imagen de fondo Está muy, muy bonita Aquí Quiero ver esto Había una imagen que pusieron del gameplay Que no quedó tan claro Aquí Aquí Uy, este frame es perfecto ¿Qué podemos deducir de aquí? Vale, aquí está Esto ya es gameplay ya, cabros Podemos usar tres personajes, creo Asumo, tres personajes Vale, tiene tres personajes Me imagino que estas serán las habilidades en general Tiene su ¿Cómo se llama? Su Eh Sus debilidades Sus ventajas y debilidades, perdón ¿Vale? Tiene, obviamente, tiene por uno Debería tener por dos La configuración No veo el automático La verdad es que no veo el automático Pero quizás tenga automático La verdad es que por lo menos aquí no se ve Eh No sé lo que es esto, la verdad La verdad es que no sé lo que es esto Hay que jugarlo hasta que muera Le doy un año como máximo Siendo Billy Billy, sí Por darle comer a los lolis Me llaman preso Yo lo estoy jugando Pero se me cierra el emulador mucho Y no me corre el móvil Hay waifus con trama Vale, eso es lo que queríamos hacer La trama, la trama La de piel negra con cabello blanco Me encanta Está bonita la La morochita Está bonita, está bonita Se ve bueno La verdad es que se ve piola Se ve bastante piola Muchos juegos que se acercan Y me interesa Y tal vez deje el nique por ellas Claro, si su PvP no es automático Aquí habría que ver Por ejemplo Una pelea con tres personajes Siendo sincero Para un waifu collector Solamente pelear con tres personajes Se me hace poco Se me hace poquito Un waifu collector Para jugar con tres nomás Se me hace muy poco la verdad Pero ahí hay que ver Y efectivamente Como el Honkai Star Rail Tus personajes están al lado de acá Pero acercándose a ti como jugador Y los enemigos están al frente No están de un lado al otro lado Sino que están en En perspectiva de frente Como el Honkai Star Rail Así que oye Obviamente se va a probar Cuando salga este juego Hay que probarlo cuando salga Porque hay muchas cosas Que no entiendo Y que me gustaría Obviamente entender La animación en general No es tan mala Vale Pero por ejemplo Aquí esta Esta Ángel Morochita Tenía buena trama Y la verdad es que no se No se ve bien No se ve bien Como se llama En la animación Entonces ahí puede que haya Un punto un poquito más negativo En el tema de las animaciones Pero en general Están bastante bien O quizás soy muy exigente Puede ser ahí Con el tema de la trama Y todo eso Pero la verdad es que está bien La verdad es que está bien Como les digo Hay que esperar que salga Esta me encantó Esta me gustó muchísimo Esta animación Me gustó mucho Y bueno Aquí la rubia Tiene una excelente trama También Así que ella Se viene re-roll Por ella Cuando salga Pero aquí Oye Bastante bien La verdad Bastante Bastante bien Como se llama este Millennium Tour Elf Hay que esperar Cuando Cuando ya empiecen A llegar las noticias Y todo eso Vamos a ir viendo El jueguito La verdad es que se ve bien La verdad es que se ve Muy, muy bien Vale Aquí ya Bueno Ya empezaron las cosas Aquí media tránsfuga De alimentar a las lol Y todo eso Así que Oye Pero por lo general Por lo general Bastante Bastante bien Se ve bastante piola Ahora hay que esperar Que saquen más información Y todo eso Para ver bien El tema de Si tiene automático El tema del gacha Sobre todo Que es importante Para un juego gacha Y todo eso Así que vamos a estar atentos Aquí a lo que sería El jueguito este El jueguito este El jueguito este El jueguito este